Hola, soy compañera de la Universidad de Grecia, yo no estoy en el grupo, y vengo porque me hizo, me comento de su grupo y todo, bueno, participaré bien con ustedes. Mi nombre es Líbera, tengo 20 años, soy compañera de Grecia de la Universidad, y bueno, ahí ya estoy de tampoco. Buenas tardes, mi nombre es Cristian, tengo 23 años, y bueno, soy de acá porque Carolina me dijo que iban a hacer una actividad apuntada para unos niños, y decidí entrar, simplemente, gracias. Mi nombre es Jessica, tengo 25 años, bueno, yo soy la hija pródiga, porque tengo un año que acoge, trabajando y por problemas de salud, he estado, he estado durmiendo ahora, y la agarro con gancho y con todo, y me da gusto que en este, casi un mes que no los veo, me gusta que llegan estos tipos de eventos, y con ganas de seguir participando en el museo. Gracias. Mi nombre es Gerardo, y participo en la parroquia porque me gusta la parroquia, y porque siempre alaba a Dios, y siempre tenemos que tener valores en el grupo, y siempre participamos en el grupo. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando, yo ya tengo tiempo en la parroquia, empecé como apólico, y ahora soy animador en la tigre familiar. Y vengo a participar, porque Lucía me comentó de la actividad que querían hacer ustedes, de Chocolatá, en la cual los felicito, y quisiera participar en apoyarlo en lo que necesiten. Gracias. Bueno, aquí les habla, soy Eddy, participo en la parroquia hace tres años. No, 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 tanto como tú no entiendas. Soy estudiante, estudio ingeniería eléctrica en la Universidad San Marcos. Voy en sexto ciclo, tercer año. Y, ¿qué más lo dicen? Y su servicio, muchas gracias por venir. Como si fuera mi casa. Gracias. 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 Gracias.